El Secretario de Salud de la Gobernación solicitará una reunión urgente con el Ministro de Salud para poder solucionar esta crisis. El Secretario de Salud de la Gobernación manifestó que es lamentable la situación, en la cual 368 profesionales en salud se ven perjudicados y además, por supuesto, la población, al correr riesgo la atención de COVID en un momento tan importante. Quitándonos 368 contratos a todo un departamento, donde el afectado directo es la población, es el cruceño o es el que vive acá en Santa Cruz. Esperamos y hemos pedido nosotros al Ministerio que interceda ante la Aysén para poder reconsiderar, que reconsideren y que se contraten nuevamente estos colegas a este personal de salud que realmente está atendiendo a estos pacientes en terapia intensiva. Manifestó que ya tienen acercamientos con distintas autoridades del gobierno para que en los próximos días se renueve el contrato y no se frene la atención de estos pacientes en Santa Cruz. Tenemos nosotros ya cartas realizadas, hemos tenido conversaciones con el viceministro, nos ha dicho que esperemos estos días, vamos a tener paciencia. Tenemos la fe, realmente, de acuerdo a lo conversado con el viceministro, de que se reconsidere y que se pueda continuar con los contratos Aysén.